Mi nombre es Diana Sarabia, soy oncóloga especializada en el tratamiento de cáncer de pulmón y cáncer de seno. A los pacientes que me vienen a ver me gustaría que sepan que voy a estar dedicada a su tratamiento y voy a proveer el apoyo necesario durante cada paso del proceso. El trabajar en el sur de la Florida para mí es un privilegio porque he crecido aquí la mayor parte de mi vida, me siento identificada con muchos de los pacientes a los que veo y también el tener el apoyo de mi familia es un factor importante en mi carrera.